Para que nos escuchen, los que están escuchando el reggaetón allá del otro lado Que nosotros estamos acá, escuchando este fortor que es venezolano El reggaetón, ven, aquí, lo hago aquí, como están haciendo allá A señalar, un fuerte aplauso para la gaita Un fuerte aplauso para Venezuela Un fuerte aplauso para Carvajal Los gaiteritos lindos Que se escuche el aplauso para ellos Que suene así nada más Ya viene la noche de las noches Que el año vamos a clamar Ya viene la noche de las noches Que el año vamos a ganar Vengo el chico y mi ron Vengo y abrazar a mamá Vengo el chico y mi ron Vengo y abrazar a mamá Son para gozarlas En las navidades Son para gozarlas En las navidades Que la noche viene Trata a los pesares Porque el año que viene Se acaba Los pesares Como el agua Tienes el sol La lluvia Tienes el fricudo Como el agua Tienes el sol La lluvia Tienes el fricudo Cuando ya se acaba Ahí comienza el rato Allí comienza el rato Allí comienza el rato Abrando la puerta que estamos llegando Estamos tocando ya desde hace rato Abrando la puerta que estamos llegando Estamos tocando ya desde hace rato Ah, ya se lo brillen, los árboles se nosotros olим 강화 Esta mina no hay por falta de dos para escuchar Ah, ya se lo vino y yo a la iglesia no está hablando gente Aquí en la iglesia no se acaba la pena Y se lo trajimos para ir a la noche buena Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!